Hoy venimos con un nuevo bot de Telegram, el cual vamos a poder estar añadiendo a nuestro porfolio de bots de Telegram y vamos a poder estar ganando dinero con él. En este caso, este bot de Telegram está pagando cada 8 horas, por lo tanto no tenemos que estar muy pendientes de lo que sería el teléfono móvil, simplemente ir entrando cada 8 horas para recibir las recompensas, completar distintas tareas y más cosas que estaremos viendo en este vídeo. Aparte estamos súper tempranos dentro de lo que sería este bot de Telegram y tiene un proyecto detrás bastante grande que lo respalda y por lo tanto nos asegura que seguramente las recompensas que vayan a dar sean bastante sustentosas económicamente. Y recordaros también que estamos sorteando 50 dólares cada semana entre todas las personas que deis me gusta y comentéis que os ha parecido el vídeo cuando acabéis de verlo en este vídeo y en el resto de los que vayamos publicando durante esta semana. Ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Lo primero de todo, ¿cuál es este proyecto? Bueno, pues es Matchquest, se llama el bot de Telegram que proviene de esta plataforma llamada Matchchain, que básicamente es una blockchain para que entendáis que utiliza inteligencia artificial y más cosillas y que pretende ser bastante grande, ahora mismo tiene su testnet y demás y ya tiene bastantes cosas interesantes, por lo tanto vemos que es un proyecto bastante grande. Sin embargo, a nosotros esto no nos interesa mucho. Lo que nos interesa, sí señor, es esto que estáis viendo en pantalla, que es el bot de Telegram que como siempre os estaré dejando en la descripción el enlace para que podáis entrar a él y podáis empezar a jugarlo. Sin embargo, yo voy a entrar directamente desde mi teléfono móvil. Bueno, pues ya estamos aquí dentro del bot de Telegram. Recordad que debéis tener vuestra billetera de Telegram para poder participar y recibir estos airdrops. Suele ser muy sencillo, nos vamos aquí a Ajustes y aquí podemos ver directamente nuestra billetera como la que tengo yo ahora mismo. Una vez sabemos esto, vamos a venirnos aquí al bot de Telegram, le vamos a dar Menú y vamos a ir a Farming. Vamos a entrar directamente desde aquí y ya estaríamos dentro del mismo bot de Telegram que vais a ver que es muy sencillito. Más adelante del vídeo estaremos hablando del airdrop, cuándo se va a dar, cuáles son las recompensas y demás. Ahora vamos a ver cómo podemos farmear en este caso puntos para el airdrop del token. En este caso, como estáis viendo por aquí, tengo 67,6 puntos y tenemos este apartado que es el de Star Farming que, como veis, cada 8 horas nos va a permitir recibir recompensas en puntos. Esto está bastante guay y está bastante interesante, pero fijaros que tenemos aquí este apartado que pone Catch M. Esto de aquí es un minijuego que estaremos viendo ahora y que está bastante bien porque nos permite conseguir puntos extras. Sin embargo, tenemos el apartado de tareas, siempre muy importante comentarlo antes porque, como veis, nos va a permitir recibir puntos extras. Muy recomendable, como siempre, todas estas tareas sociales que son muy sencillas, como seguir en Twitter, en Discord y demás, completarlas porque nos van a dar bastantes puntos. Fijaros, si seguimos en Instagram, vamos a hacerlo en este caso, me vengo por aquí a mi Instagram personal, les sigo por aquí, vuelvo a la aplicación de Telegram y le damos a Climear. Como veis, por aquí ya hemos recibido los 200 puntos, tan sencillo como esto. Por lo tanto, estas tareas hay que hacerlas sí o sí. Y luego tenemos este apartado de Catch M que vamos a darle aquí a Play porque es un minijuego donde simplemente tenemos a nuestro personaje y tenemos que ir moviéndolo y encestar lo que serían los fueguitos. Puede parecer muy fácil, pero de repente van a empezar a aparecer bombas que si las tocamos nos van a quitar todos los puntos que llevemos. Como veis, ahora mismo llevo 25-28 puntitos, o sea que bastante bien y cuantos más consigamos, pues fijaros que más puntos nos van a dar al final. Por lo tanto, lo más interesante dentro de este bot de Telegram es primero el farming que vamos a tener que hacer cada 8 horas y luego las partiditas que vamos a tener que ir jugando de este apartado que acabo de palmarla y me he llevado solo un punto cuando tenía 50 acumulados. Voy a jugarme otra partida para que veáis la de puntos que podemos ganar si encestamos todas porque esto ha sido un poquito de pecho friada, ¿vale? Ahora sí que vamos bien, nos quedan solo 10 segunditos y llevamos 40 puntos, o sea que genial. Venimos por aquí, cogemos este por aquí, cogemos este por aquí, esquivamos este que no nos pille, pillamos este, este y este y nos llevamos 56 puntos, señores. Ahora sí que sí, 56 puntos, que ojo, porque si tenemos al día 3 de estas tiradas podríamos estar consiguiendo unos 150 puntos, más los puntitos que nos dan aquí cada 8 horas estaríamos consiguiendo unos 350 como máximo al día, lo cual está bastante bien y obviamente nos interesa maximizarlo al máximo para conseguir la mayor cantidad de puntos posible. Y por último tenemos el apartado de friends, como siempre, que también nos va a estar dando un porcentaje de puntos si invitamos amigos, que yo como siempre os dejaré el enlace de referidos mío en la descripción por si queréis entrar directamente al bot de Telegram, pero obviamente podéis utilizar el de algún amigo vuestro, el de otro creador de contenido, el que vosotros queráis. Y ahora la pregunta del millón, ¿cómo va a estar funcionando este airdrop del token? Pues bueno, he hecho un pequeño researching que le llamo yo para ver un poquito la información que tenemos hasta ahora, de qué es lo que vamos a estar ganando farmeando dentro del bot de Telegram, porque digo, a ver si va a ser completamente inútil y no nos van a estar dando nada. Y aquí en este artículo oficial de Mad Chain, de su Medium, nos explican un poquito qué cositas podemos llevarnos. Lo primero de todo nos comentan por aquí que podemos conseguir recompensas early, que solo van a estar dando en principio a las personas más activas, a los miembros más activos y que estén desde el primer momento. Por lo tanto, genial porque ya venimos prontito. Esto de la comunidad la verdad que nos la apela un poco, pero aquí viene lo interesante. Van a sacar una snapshot, que no sabemos qué día va a ser, donde verán todos los puntos que tendremos acumulados. Esto quiere decir que lo que nos interesa es estar farmeando la mayor cantidad de puntos para que en el momento en el que se haga la snapshot de la airdrop, nosotros tengamos la mayor cantidad posible y que de esta forma recibamos más cantidad de la airdrop. No sabemos cuándo se va a estar haciendo este snapshot ni tenemos todavía información sobre esto, pero bueno, siempre viene bien ir farmeando para que en el momento en el que la saquen nosotros ya estemos bien posicionados. Y por lo que nos dicen aquí en cuanto a fechas, parece ser que cuando lancen el MyNet de lo que sería MagChain, que es de lo que hemos estado hablando, es el proyecto que está detrás de este bot de Telegram, ya estarán lanzando lo que es el airdrop. Por lo tanto, nos interesa saber esto para tener más o menos una idea de las fechas cuándo podría ser, porque en cuanto vayan anunciando que se va a lanzar el MyNet, ya sabremos que estaremos muy cerca de este airdrop. Aunque como siempre, lo que más nos interesa en estos bots de Telegram es empezar a farmearlos lo antes posible, porque son muy sencillitos y de esta forma, cuando lancen el airdrop nosotros nos vamos a llevar una gran porción de tokens seguramente. Como siempre, es un placer estar por aquí con vosotros. Recordad que si dejáis vuestro me gusta y comentáis por aquí abajo que os ha parecido el vídeo, participáis en un sorteo de 50 dólares como todas las semanas. Espero que os haya gustado un montón y nos vemos en el próximo. Adiós.